Y ahora nos vamos al estadio El Morón del Puerto Iztapa, donde el conjunto de los Peces Vela recibió al equipo de Xelajú Mario Camposeco este día miércoles 23 de octubre en la continuidad del torneo Apertura 2019 en la jornada número 14 y era la fiesta que se vivía pues este día miércoles previo a lo que era el arranque del partido. El árbitro central fue Walter López, iniciaba el encuentro y fue un equipo de Iztapa que aprovechó desde los primeros minutos del partido los desaciertos de la defensa del equipo de Xelajú. Vean acá esta filtración en pelota donde se le gana la espalda a los defensas y muy bien acá en la habilitación para el mexicano Sergio Blancas que al minuto 7 ponía el 1 a 0 en el marcador. Y un equipo del Puerto Iztapa que supo manejar muy bien este partido, algunas acciones que se dieron por el equipo de Xelajú Mario Camposeco y de la mano del técnico Ramiro Cepeda. El conjunto del Puerto Iztapa pues han tomado otro rumbo directamente en relación a lo que se venía haciendo en las primeras jornadas de este torneo Apertura 2019. Esta pelota que se va al poste, ahí se salva el guardameta José Carlos García del equipo de Xelajú, más del conjunto del Puerto Iztapa acá con este centro. Y el equipo de Xelajú que trataba de reaccionar en relación a lo que quiso hacer antes de finalizar los primeros 45 minutos en el partido para buscar el empate. Este fue lo más claro que se tuvo en relación al equipo de Xelajú en el volumen de juego y Jorge Mario Ortiz acá que se la pierde para poder tener la apertura en este encuentro allá en el estadio El Morón. Y finalizaría con la ventaja parcial del conjunto del Puerto Iztapa 1 a 0 sobre el equipo de Xelajú Mario Camposeco en esta primera parte. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación. Donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Contáctanos! 21 Avenida 3-13 Zona 3 Novena Calle 2929 Zona 7 Tercera Avenida 908 Zona 9 en la ciudad capital. Te esperamos en Paseo a las Américas Xela. Local 30 y 31. Teléfono 7763-5808. Spirit Computación. Y recuerde que en computación usted encontrará los mejores precios, las mejores ofertas en computación y tecnología. El regalo especial para los graduandos en este año 2019. Iniciaba la segunda parte y la propuesta del equipo de Xela era esta en apenas tres minutos de haber arrancado el partido. Una jugada interesante que se va ilvanando y al final termina con la anotación de Cristian Alvisuris al minuto 48 de tiempo corrido. Kevin Norales, el debutante del partido, William Cardoza es el que asiste y muy bien acá para el dominio de balón. Y la definición perfecta, la pelota ha sido al fondo de la portería y Xela salía con la propuesta de poder buscar el empate en el marcador. Y que lo conseguía definitivamente, pero conforme fueron pasando los minutos del encuentro, fue vulnerable la defensa del equipo de Xela. Y los errores que se volvieron a cometer en este partido los terminó pagando caro el equipo de Xela. Porque terminó perdiendo el partido con un marcador de tres goles a uno. Aquí vamos a ver cómo el conjunto del puerto Iztapa, tras esa situación de querer sumar de a tres y con la necesidad que se tenía en esta jornada jugando en casa, sabía de que tenía la obligación de sumar puntos en condición de local y no iba a desaprovechar la oportunidad para hacerlo de a tres. Acá se la pierde el equipo de Xela, William Cardoza con el testarazo. Pero en esta jugada nace, pues al final, la jugada para que se defina el partido prácticamente en el minuto 69, ya con la ventaja parcial. Y Ramiro Roca, que tuvo doblete en el partido, iba a tener entonces la posibilidad que con la zurda, disparo cruzado, ahí le pasa al guardameta José Carlos García entre las manos, pero con la potencia que iba el disparo, al final no tiene la reacción para poder evitar la anotación. Y al 78 vendría entonces la acción del partido para que se aproveche nuevamente el error acá del defensa del equipo de Xelajú. Mario Camposeco gana la posibilidad en cuanto a la tenencia de balón y el mismo Ramiro Roca pone esto tres goles a uno. Y son tres puntos que al equipo de Iztapa le dan en la tabla general de posiciones un total de 17 puntos. Y ahora pues tendrá que jugar el próximo fin de semana visitando al equipo de Municipal. Mientras que Xelajú se queda con un total de 18 puntos octavo en la tabla general de posiciones. Y el próximo sábado jugará en su estadio recibiendo al conjunto de Misco. Esta fue la historia en esta jornada número 14. A través del ente deportivo oficial y Spirit Computación le hemos llevado las incidencias de este partido.